Mi nombre es Lidia Rueda, soy la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Aparecidas en el Ecuador, ASFADEC. ASFADEC nace en el año 2012 a raíz de la desaparición de Carolina Garzón, joven estudiante colombiana que tuvo repaso aquí en Quito. Es su padre, Walter Garzón, que llega a Quito, se para frente de la Plaza Grande y exigirle en ese tiempo al expresidente Rafael Correa que le diga dónde está su hija Carolina. Él como gobierno responde pues que ellos no la desaparecieron. A ningún gobernante le gusta que le digan que es su país y desaparece la gente. Empieza arrancando todas las fotos, las fichas que encontraban en los postes, en las casas, en las tiendas y empieza a llamar a la gente. Que venga, que tiene su hija desaparecida, que venga a la Plaza Grande porque son derechos. Los desaparecidos también tienen derechos humanos. ASFADEC nace primero como un comité de búsqueda Carolina. Al principio, es decir, después de que su padre viene aquí a Quito. Pero al ver que seguía la gente sumándose más y más, entonces para Walter vio la necesidad de crear una asociación. De tal manera que así nace ASFADEC. ¿Qué significa? Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador. ASFADEC ha cumplido un papel sumamente importante de visibilización. Llamando también a sensibilizarse y a la solidaridad de su pueblo, de los ecuatorianos. Y también exigiendo y denunciando al Estado ecuatoriano y a las instituciones también estatales, pues de que no les importan a los seres desaparecidos. De tal manera que nosotros el papel de ASFADEC es mucho más fuerte, mucho más de impacto. Porque existimos los que se respeten los derechos humanos, que no pueden seguir vulnerados. Ni tampoco que se viva en indefensión todos los casos, como lo que usted puede ver, muchísimos casos que ni siquiera los conoce la opinión pública. Venimos haciendo plantones y ahora ya, por ejemplo, le ponemos nombre también al plantón. Entonces decimos el plantón, oye, es el plantón de exigencia, de verdad, justicia y memoria. El plantón tal. Entonces vemos todos los casos que tenemos nosotros, tanto de los miembros como de los familiares, que sin ser miembros van a la Plata Grande. Entonces vemos los casos de cada mes y los vamos seleccionando para un miércoles, porque todos los miércoles hacemos los plantones, a excepción de alguno donde no se pueda salir por la temporada que estamos viviendo nosotros de la pandemia. Entonces designamos ya el directorio un miércoles y ese miércoles se hace un homenaje, se conmemora la memoria de los desaparecidos de ese mes. Este mes de junio, como usted puede ver, tenemos varios casos. A todos nos obligaron a guardarnos en nuestras casas de miedo a que nos contagiemos y perdamos la vida. Pero para nosotros, decimos nosotros, desde el momento en que desaparecieron a nuestros seres queridos, ya los mataron. Ya nuestra vida ya no es igual. Nada puede ser igual. Los familiares solamente al escuchar el timbre en la puerta piensan que puede ser el familiar que revienta. ¿En qué zapatos caminas lejos de la luz de mis ojos? ¿Dónde tus lágrimas me extrañan? ¿Bajo qué cielo eres? ¿En qué agua te mojas? ¿Quiénes te apartan de mí? ¿Eres la incertidumbre que no cesa? ¿La silla vacía? Como lo dije, por ejemplo, el que yo te ayudé a mi corazón. ¿Liga? ¿Edes la la piscina? ¿Eres la 사실? ¿Cómo estarán? Pues es nuestro pensamiento. ¿Es nuestra ruta? ¿Dónde mis manos no te tocan? ¿Dónde Dios no te mira? El Estado te ignora. ¿Quién te ha convertido en fantasmas? ¿Lo trata, por favor? ¿Sí? ¿Se le pidió el mejor? ¿Qué es la progresión? ¿Qué es de 1955o? ¿Qué dijo la fiscalía? que era imposible, porque a partir de los cinco años recién se podía hacer la progresión de Alexander, y eso fue mentira señores, aquí está, aquí está la foto, la progresión de Alexander Romo, sí que era posible, pero como Alexander Romo es hijo del pueblo, no le importó. Amor, dulce amor, tu canto voló, es rayo, es luz que alienta a luchar. Mi nombre es Claudia Hidalgo, yo soy madre de Sofía Andrade Hidalgo, fue desaparecida el 28 de enero de este año por el padre, se la llevó, en la cual él llamó a indicar que estaba fuera de la ciudad y que se iba a quedar con la niña y que haga lo que a mí me dé la gana. Esta noticia me impactó demasiado, he buscado por todos los medios ayudas, he tenido la ayuda de la DINAPEN, de la DINACED, ya tengo metida toda esa información, las denuncias pertinentes. Lamentablemente la ayuda es bastante negligente. Las personas de la Fiscalía, las personas de la DINACED, las personas de la DINAPEN son bastante incompetentes, son vagos, son inexpertos y no les interesa, no les conduele el dolor de una madre, de un familiar. En mi caso, un agente se fue de vacaciones y solo presentó con parte, cuando teníamos incluso videos de cuando se hizo el traslado de una camioneta a un taxi del papá de mi hija con ella llevándosela. Asfadec, más bien, sí ha sido una gran ayuda para nosotros porque es una manera de expresarnos y apoyarnos entre las personas que compartimos el mismo sentimiento de dolor e impotencia de que hemos perdido un familiar y que todavía hay gente que se nos burla en la cara, que claramente nos quieren mentir, que claramente les vale un comino la vida de nuestros familiares que son indolentes al dolor de un desaparecido de los familiares, que no les importa si están muertos, si aparecen en otro lugar o si definitivamente no aparecen. Mi nombre es Liza Elena Calero Ortiz, soy hermana de Juan Carlos Calero Ortiz, una persona desaparecida hace 14 años, él desapareció el 29 de junio del 2007 a tres casas de la mía. En ese día bajó la hija que en ese entonces creo que tenía unos 3 a 4 años, le bajó a decir que la mamá le llamaba. Tipo 7 de la noche nos dijeron que su expareja y mi hermano tenían una discusión. No salimos en ese momento porque nosotros habíamos tenido ya problemas con su expareja, decidimos no irnos a meter en esa ocasión. Él tenía que viajar el día lunes, entonces a lo cual mi madrastra se levantó a las 5 de la mañana y dijo que Juan Carlos no ha bajado en todo el fin de semana y se fue a buscarle en ese momento a la casa de la ex conviviente. Ella subió y la ex conviviente le dijo que él no estaba ahí. Le llamamos a las oficinas del trabajo de donde él estaba, nos dijeron que él no se había comunicado ni que él había llamado, no había llegado. Nos parecía extraño, lo buscamos por todos los lados, le buscamos en todos los lugares, nos metimos a las quebradas, sitios cercanos, nos metimos a los llanos, a todos los sitios que podamos buscarle y no, no dimos con él ni ningún rastro. Pasó el tiempo, le establecieron una demanda por presunta desaparición forzosa por la ex mujer. El caso en ese entonces la justicia era muy, muy incompetente. Para poder tomar fotos nos pedían que bajemos, que bajemos, que le vayamos a ver, que llevemos un carro para que ellos se movilicen, teníamos que pagarle a la gente para que baje a tomar fotos, para que haga su trabajo, tuvimos que pagarle. Mi papá no le importó nada, él se endeudó en lo que tenía que endeudarse para él poder que hagan todas las gestiones y dar con el paradero de mi hermano, pero no, nada de eso sirvió, nada de eso dio frutos. Luego mi madrastra le demandó a la ex conviviente de mi hermano, llegaron hasta el segundo juicio y simplemente la gente dijo que ya no puede seguir más con el caso, porque mi hermano tiene 25 años en ese entonces que él desapareció, es una persona sana, hecha y derecha y que de seguro él debe estar por ahí, él se debió haber ido con algún familiar, amigo o conocido. Amor, dulce amor, tu canto voló, es rayo, es luz que alienta a luchar, tu risa y pasión es la autistación que invita a soñar, quien apagó, tu dulce mirar, nunca podrá silenciar el amor, tu sensualidad. Amor, dulce amor, dulce amor, tu signo y perdón si sal exponential. Estamos hartos ya, el ministerio de educación no dio respuestas, el ministerio de gobierno no dio respuestas, la fiscalía no ha dado respuestas, estamos hartos, no me cansaré de decirlo, estamos hartos, una y otra vez estamos hartos, nuestros tambores, nuestros bombos van a seguir golpeando, nuestras guitarras van a seguir entonando estas notas de rebeldía, por Valentina, por Juliana, por Álvaro, por Michelle por todos y por todas ¡Por Valentina! ¡Por Valentina! ¡Por Valentina!